Finalizó el microciclo de la Selección Nacional de Honduras Sub-17 y en él hubo cuatro llamativos nombres. Cuatro futbolistas de padres catrachos que nacieron y juegan en Estados Unidos, pero que desean representar al equipo hondureño. Y fueron invitados por el entrenador Israel Canales, David Noguera del Real Salt Lake, Noel Calix y Nino Maldonado del DC United Academy. Y Brian Chávez, jugador del Auron United, el segundo equipo del DC United de la MLS, que juega en la USL, la segunda liga de mayor categoría en ese país. Para los dos chicos del DC United Academy, jugar con la Selección de Honduras es un orgullo y una alegría. Sí, siempre era un placer probar con la Selección, es algo que siempre quería hacer. Mi hermano jugó con la Selección de Honduras y es algo que miré a mi hermano, lo que quería hacer. Lo estoy siguiendo a los temas de mi hermano, es un placer para jugar con la Selección de cualquiera. Y Honduras siempre es algo que quería representar, estoy alegre para estar acá. Pues sería, para mí es un orgullo para representar la H. Yo siempre presionando, he visto los partidos de Honduras con mi papá. Entonces, desde ahí siempre quería representar a la H. Entonces, para mi papá, para mi mamá, para mi familia, yo sé que es un orgullo para ellos y también es un orgullo para mí. ¿Cómo se describen a sí mismos dentro del terreno de juego? Soy un jugador que me gusta atacar rápido, uno contra uno, y tengo buena pegada. Yo me gusta tener la pelota más posible y filtrar pelotas a los delanteros. David Noguera, de Real Salt Lake, podría incluso jugar con la Selección de México, pero él sabe dónde quiere estar. Mi nombre es David Noguera, mi padre de Honduras, mi madre de México y yo de Utah. Yo peor día juega con Honduras, México y Estados Unidos y yo quiero jugar para Honduras. Brian Chávez, de 17 años, del Auron United de la USL, el segundo equipo del DC United de la MLS, ya ha sido invitado con el primer equipo. Y en los entrenamientos con el plantel mayor, ha trabajado al lado de Andy Nahar, referente de la Selección Hondureña. Brian puede contar una gran historia, y es que alguna vez se tomó una foto con Nahar como un chico aficionado. Sin imaginar, quizás, que un día entraría al campo con él. Yo juego para el Auburn United, es el segundo equipo del DC United. Sí, yo he entrenado con el primer equipo y he entrenado con Andy Nahar. En Estados Unidos es MLS y USL. El Auburn United está en USL. Estos son algunos de los futuros talentos de la Selección Hondureña formados en el extranjero. Están allí, para pelear un puesto al igual que todos, y deberán ganárselo.